... Señoras, señores, muy buenos días. Es martes 9 de noviembre y 12.000 soldados norteamericanos... ...están protagonizando el asalto a la ciudad de Fallujah... ...donde han conseguido penetrar apoyados por bombardeos... ...que están dejando un reguero de muertos. Kofi Annan, el secretario general de Naciones Unidas... ...ha expresado al presidente Bush su preocupación... ...por esta ofensiva que cree puede desestabilizar aún más al país... ...durante la preparación de las elecciones... ...pero el presidente Irakía Lawi ha dado su visto bueno. Lidia Valenciaga. Han bautizado a esta operación como Furia Fantasma... ...y ha comenzado hace poco más de 12 horas. Cuatro batallones, 12.000 soldados... ...apoyados por carros de combate y aviones... ...han iniciado esta noche el asalto final a Fallujah. Las tropas han penetrado en el interior de la ciudad... ...y han tomado la estación de ferrocarril. Los enfrentamientos han causado ya más de 40 muertos... ...buscan a Al-Zarqawi, máximo líder de Al-Qaeda en Irak. El secretario de Estado norteamericano, Donald Rumsfeld... ...ha reconocido que esta operación llevará tiempo. Situación prebélica también en Costa de Marfil... ...donde se ha iniciado la caza al blanco... ...y donde miles de europeos están reagrupándose... ...para poder ser evacuados. Parte de la colonia española está pendiente también... ...de cómo evolucionan los enfrentamientos... ...entre rebeldes y seguidores del presidente... ...mientras crece la preocupación... ...Luis Fraga por un misionero español... ...con el que no se ha podido restablecer el contacto. Se trata del misionero español José María Montes... ...destinado en una misión de Bouaké. Sus excompañeros no saben nada de él... ...desde los últimos ataques. Mientras, el caos sigue reinando en Costa de Marfil... ...y muchos extranjeros residentes... ...han comenzado la evacuación del país africano. Militares franceses y cascos azules... ...agrupan a más de mil extranjeros residentes en Avillán... ...para facilitar su protección. Algunos de los 200 residentes españoles... ...han solicitado al gobierno que facilite su salida. Y un día más buscamos en París... ...la última hora sobre ese pulso... ...por el poder desatado en torno al lecho de muerte... ...de Yasser Arafat. Hospital de Persi, Mónica Prado... ...¿se va a autorizar finalmente la visita... ...de los líderes palestinos al RAIS? Pues es una incógnita. Sujara Arafat sigue en primer plano. Ayer advertía claramente a través de la lectura... ...de parte médico oficial... ...que las visitas están restringidas. La cúpula de Palestina está ya en París. Lo que sí está claro es que serán recibidos... ...por el jefe de la diplomacia Gala, Mishar Bagné... ...y más tarde por el presidente de la República. Y en el mundo del deporte estamos pendientes... ...del secuestro de la madre del jugador brasileño Robinho... ...que está a punto de ser fichado por el Real Madrid. Lola Hernández. Lo que podía haber sido el sueño de su vida... ...se ha convertido en una auténtica pesadilla. Robinho no puede celebrar el acuerdo... ...que han llegado sus representantes con el Real Madrid... ...porque su madre ha sido secuestrada... ...en Sao Paulo, en Brasil. Horas después de conocerse el interés del Madrid... ...por el joven delantero... ...su madre era raptada a punta de pistola... ...por unos individuos que todavía no han pedido ningún rescate por ella. Así que Robinho... ...recibía las magníficas noticias... ...que le traían sus representantes de la capital... ...con un calmante. Falta la firma del jugador... ...pero el acuerdo es total. Por cinco años cobrará un millón y medio de euros... ...por temporada el Madrid tendrá que desembolsar... ...15 millones de euros por su traspaso... ...al equipo brasileño del Santos. En cuanto al tiempo parece que continúa inestable... ...y que las temperaturas siguen bajando. Alberto Herrera, cuéntanos. Especialmente en la mitad norte del país... ...hasta 10 grados de diferencia se esperan hoy en esas máximas... ...de unos 14-15 grados en puntos del norte... ...y de hasta 25 en puntos del sur la culpa... ...la sigue teniendo ese viento precisamente del norte... ...que va a soplar bastante fuerte hoy... ...en ambas costas... ...que va a dejar además de nuevo inestabilidad... ...en esos puntos del Cantábrico... ...que caerá con un poco más de fuerza hoy... ...en Navarra y en el País Vasco... ...de todas formas seguiremos con precipitaciones... ...en puntos del Cantábrico... ...que van a llegar también a los Pirineos... ...afectarán incluso a las Baleares... ...y que van a extenderse también por el resto... ...de esa mitad norte del país... ...llegando incluso al Ibérico... ...con un poco más de fuerza que ayer... ...cielos cubiertos en el resto de la mitad norte del país... ...a intervalos y a sol en el resto de España... ...por la presencia de Santiciclón... ...que como está un poco al norte en el Atlántico... ...va a dejar en Canarias lo que se conoce como tiempo sur... ...viento fuerte del sur... ...que va a generar también inestabilidad... ...que va a dejar algunas precipitaciones... ...en las islas un poco más fuertes hoy... ...en las islas occidentales... ...de hecho tenemos la provincia de Tenerife en alerta... ...y se esperan hoy ahí... ...pues vientos de unos 70 kilómetros por hora... ...y hasta 65 litros por metro cuadrado. Hoy es 9 de noviembre... ...y se cumplen 15 años de la caída del Muro de Berlín... ...es bueno mirar atrás para comprobar... ...el largo camino que Europa ha avanzado desde entonces... ...recuerden que dentro de muy poco... ...deberemos acudir a las urnas para ratificar... ...una constitución que une a 25 países... ...buena parte de los cuales estaban hace 15 años... ...al otro lado de ese muro... ...el mayor coste social y económico... ...ha sido sin duda para Alemania... ...que 15 años después tiene pendiente... ...completar esa reunificación. Precisamente ese coste es uno de los argumentos... ...que argumenta el canciller Schroeder... ...para reducir su contribución a la Unión Europea... ...ayer en León con el presidente Zapatero... ...aparcaron la espinosa negociación... ...de los fondos estructurales... ...pero estrecharon lazos en materia de defensa... ...España va a comprar tanques, misiles y torpedos a Alemania. Y en Alemania seguimos también de cerca... ...las protestas ecologistas contra un tren cargado... ...de residuos radioactivos... ...protestas en las que el domingo recuerden... ...murió arrollado un activista. Nos preguntamos si con el petróleo por las nubes... ...la alternativa nuclear sigue siendo absolutamente descartada... ...por las organizaciones ecologistas. Con Juan López de Uralde, presidente de Greenpeace... ...hablamos esta mañana en Ruedo Ibérico... ...queremos saber si el nuevo gobierno... ...está haciendo los deberes medioambientales... ...será a partir de las 9. Ahora, más información... ...en las noticias de la mañana de Antena 3. ¡Gracias! 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 ...